Hello mis queridos amores, estamos aquí de vuelta una vez más y a seguir hablando acerca de la casa de los famosos México número 2. Primeramente ya sabemos, como lo dije en un video anterior, de que los nominados para ser eliminados de esta semana son Mario Bessares, Ian Sabine Museada de la Torre y Galamontes. Como todos ustedes saben, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y es hora de pachanguear, tomarnos nuestros traguitos, nuestras chelas, comer más rico de lo que se puede comer en toda la semana, porque eso es lo que le toca a todos los participantes de la casa de los famosos México. Número 2, hoy día es viernes, hoy día es viernes de pachanga, viernes de risas, viernes de comer rico, decirse las verdades, pelearse, enamorarse, meterse mano, como ya sabemos por quién digo eso, ¿no? Por el querido, pues sí, aunque le encanta toquetear a todas las mujeres, pero por lo visto él le va a los dos bandos, como dicen por ahí. Yo no lo digo alegadamente, dicen que eso es así, y si es así, bueno, por él, ¿no? Pero de que se pasa de fresco aquí en este show, tocándole las algas y jalándole el pelo a Brigitte y agarrándole de esa manera a Sabine Musier, yo creo que lo que uno ve dice muchas cosas. Uno puede hablar muchas cosas, pero no, las acciones te significan mucho más de lo que uno habla, sinceramente. Pero hoy día todos están sentados, ya hace un ratito atrás, hoy día estamos viernes en la noche, están todos sentados en la sala y Diego viene y les pregunta a todos ellos cómo están, si ya están listos para la fiesta de esta noche, si ya están listos para el reventón de esta noche, y todos están contentos. Y le preguntan a Agustín Fernández si él cree que a él lo van a sacar, y Agustín dice, yo creo de que no, a mí no me van a sacar porque ya Mar ha tratado de sacarme un par de veces y no lo ha conseguido, a pesar de que Nicola Porchela y Wendy Guevara ya han pedido de que él salga porque él no hace nada. Literalmente su mueble más en la casa de los famosos México porque no lava, no cocina, no limpia, no hace nada. Este cree el rey, el papi chulo que uno tiene que venir y darle todo así como el César en sus manos, que no lo es, nada que ver. Y tiene que ponerse a hacer más ejercicios y bajar la barriguita porque como que no está bien formado su cuerpo, está un poquito bien, no formado de la manera correcta. Pero anyway, y después le preguntaron a Sabine Musier si ella, como todos sabemos primeramente antes de hablar acerca de esto, todos sabemos, como yo se lo mencioné anteriormente, que Sian le ganó a Karimé y la salvación. Entonces Sian tiene el voto de salvación donde él se puede salvar a sí mismo o podría salvar a Sabine Musier. Y esta noche antes de la fiesta, Diego, el conductor le pregunta a Sabine Musier, Sabine, ¿tú crees que Sian, ya que tiene el voto para poder salvar a alguien, tú crees que lo vaya a hacer y te vaya a salvar a ti? Y Sabine Musier le dijo al conductor, le dijo, no, no creo que me vaya a salvar él a mí por la misma razón de que él sabe cómo juega, él sabe cómo, él es muy buen estratega, dijo Sabine Musier, él se las sabe todas y no creo que él me salve a mí, que se salve, que se va a salvar él. Y si por A o B que lo dudo, que se salve a Sabine Musier de una manera u otra, con todo lo que él está haciendo dentro de la casa, él sale la próxima semana literalmente, mis amores. Pero yo creo que sí, él se va a salvar a sí mismo y la que va a ser, pues, la que podría salir eliminada sería, pues, Sabine Musier, ¿no? Pero eso fue lo que ella dijo. Claro que Sian no puede decir nada por la misma razón de que, pues, le han prohibido eso, como también a Gomita le dijeron eso, pero Gomita, pues, por lo visto ya comenzó a hablar ahí, no sé a quién de los personajes de la Casa de los Famosos México Número 2, y ya hay que, si se entera la jefa, pues, la pueden mandar directamente a ella a la plataforma para ser eliminada este fin de semana que vendría a ser, pues, ya dos días más, como se puede decir, ¿no? Así que sí, mis queridos hermanos, mis queridos amores, ya todos están listos para la pachanga esta, esta noche en la Casa de los Famosos México Número 2, veremos qué es lo que pasa, si hay drama, aunque todos los días hay drama, ojalá que se pueda ver todo, yo no lo voy a poder ver toda la noche, me quedaré una hora más despierta, pero nos mantendremos en contacto más tardecito, sino mañana, los quiero mucho, mil bendiciones, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajito, regalen un dedito, por favor, que no les cuesta nada, eso sí que no les cuesta nada, un dedito por arriba, y si les gusta mi video, pues, presionen el botoncito de notificaciones para que les dejen saber a ustedes cada vez que yo subo un video, ahí a los que ya se han suscrito, gracias de todo corazón, los quiero, y una vez más estoy aquí de regreso después de un par de semanas por problemas personales, problemas de salud, pero ya estoy aquí, los quiero mucho, mil bendiciones y muy buenas noches, besitos, bye.